Hace un cuarto de hora que los jóvenes habían llegado a la mansión de Leithwood, en sus respectivas recámaras se refugían buscando su privacidad, reposo y confidencialidad, soledad, serenidad, etc. Lo que fue necesario para poder disfrutar de un momento a solas, o eso se creía en un principio. Aní después de tomar una ligera ducha se cambió lo más rápido que pudo. Lucía un vestido sencillo en color rosa, con encaje blanco bordado en el escote en la zona de los muslos y en el dobladillo. Lo ajustó a su cintura con un listón blanco que se alzó y salió rumbo a la habitación de su novio. Se la ajustó a su cintura con un listón blanco. —¡Hola, Archie! —saludó la chica cuando vio al castaño abrir su puerta después de llamar. —Aní, ¿qué haces aquí? —¿Qué más? —Verte, ¿puedo pasar? La joven incrédula ante la respuesta de ella se hizo a un lado y le permitió que entrara a la habitación. Había sido muy lindo el día que hemos pasado en el hogar de Pony hace tanto tiempo que no visitaba el hogar. La señorita Pony y la hermana María casi no han cambiado en todo este tiempo. —¿Y te has dado cuenta cuántos niños hay? —Hoy son más que cuando yo estuve ahí de pequeña. La joven ya no pudo seguir con su animada conversación ya que él no la dejó. —¿En serio, Aní? ¿Has venido aquí solo para decirme eso? —¿Pero acaso te molesta? —Estoy cansado. Pensaba en refrescarme un rato, quizás leer hasta bajar a cenar. —¿Estás cansado o te cansa mi presencia? —No he dicho eso. —Pues algo quieres decir porque entonces no entiendo por qué... ¿Qué hago acá? ¿Qué hacemos aquí? —le dijo la joven quien empezaba a exasperarse. —¿Qué quieres decir? Yo solo quiero descansar un poco. No entiendo por qué te molestas. ¿Tan difícil de entender es? —Lo que es difícil de entender es esa actitud tuya. Desde que has ingresado a la universidad casi no pasamos tiempo juntos. Al fin de semana siempre tienes algún proyecto en el que trabajar o estudiar para algún parcial. Ya no salimos a pasear, no me vas a visitar a casa, no llamas, no escribes. No puedes saber qué pasa contigo, Archibald Corwell. ¿Acaso te has olvidado de mi existencia? ¿Por qué no te faltaron pies para salir corriendo junto a Albert la tarde que te comentó que vendría a Lidwood para ver a Candy? —Hanny, ya te he explicado que los estudios en la universidad son más complicados que cuando estábamos en el Colegio San Pablo. —Sí, sí, 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 sí. Siempre dices que debes dedicarle tiempo, que es mucho por memorizar, que debes mantener el nivel. Pero todo eso no te importó para venir a ver a Candy. —Sabes muy bien que casi no vemos a Candy, que ha pasado unos días difíciles y que de no ser por Albert, ella ahora estaría de camino al altar junto a Neil, ya que nadie estaba ahí para defenderla. A mí tampoco me ves con frecuencia y no veo que te esfuerces por compensarme. ¿Y esto qué se supone que tu novia soy yo? ¿Qué quieres que haga? Y debo decírtelo otra vez, Archie, tu ausencia me mata. El no saber de ti me desespera. Me siento sola. Incluso aquí estando contigo me siento sola. Puedes hablar con todos, pero conmigo te cuesta tener al menos una conversación decente. Parece disfrutar más con todos menos conmigo. A lo mejor si dedicases tiempo a algo, no te sentirías sola o aburrida. Estás sacando las cosas de contexto. —¿Qué insinúas? ¿Que debo ponerme a trabajar como Candy para que tal vez así me hagas caso? —Ah, no, espero. —Eso tampoco funcionaría porque no soy Candy. Despetó en la cara con toda la rabia que tenía guardada. Apretó los puños con fuerza. —¿Y qué tiene que ver Candy con todo esto? —dijo sorprendido. —No creía que pudiese sentir celos de la rubia. —Tiene que. —Que no la dejas. Siempre estás pendiente de ella. —Cortés y servicial. Aún no la olvidas. Siempre te gustó ella y aún te sigue gustando por más que me lo niegues. Acepta que no me quieres. Ya casi son tres años que llevamos de novios y ni siquiera te has comprometido conmigo. Admítelo. ¿No quieres pasar el resto de tu vida atado a mí? Despetó casi al punto de llorar. —Yo. —Yo. Balbuceaba. No sabía cómo responder. Era consciente de que los reclamos tenían razón. Tenían algo de razón, pero nunca pensó que la tierna y tímida Annie se pusiera hecha una furia. —Ni siquiera puedes contestarme. Un par de lágrimas rondaron por sus mejillas. —¿Me amas, Archie? ¿Alguna vez me amaste? —Annie, yo. —Dime, ¿qué puedo hacer? Esas palabras sonaron a súplica y el corazón de Archie se estremeció. La situación se había salido de manos. —Si hay algo que pueda hacer, dímelo, porque no sé qué más hacer para llamar tu atención. Que no sea gritar. No sé cómo agradarte. No sé cómo lo hace Candy. Pero yo sí te amo como ella no lo hace y no lo ha hecho nunca y no lo hará. Soltó con toda la intención de hacerlo reaccionar. No soportaba más seguir en la sombra. —¿Quieres saber qué puedes hacer? —Pues no lo sé, no tengo ni idea. Ahora era él quien se dejaba llevar por la ira soltando todo lo que se había guardado. Dices que no sabes qué hacer para agradarme más. Y yo no sé qué hacer con todas tus atenciones. No te he pedido nada. Siento que le he fallado a Candy por estar contigo y haberme permitido que ese infeliz de Gran Chester la hiciera sufrir. Pero no podía consolarla porque tú estabas a mi lado. Y si estoy cerca de ti es solo porque Candy me lo pidió. Siempre supiste desde un principio que sentí algo por ella. Pero no te podías quedar tranquila, no. Tenías que fastidiarla y salir corriendo bajo la lluvia y preocupada. Te estuve buscando como loca bajo la lluvia porque se preocupa por ti. Y por complacer a Candy accedería a estar cerca tuyo. Pero nunca te pedí que fuéramos novios que yo recuerde. Si tan amiga dices ser de Candy. Oh, muy bien. Tienes razón, nunca me pediste que fuésemos novios. Pero no te importa ese detalle cuando salíamos. Y me tomabas de la mano los momentos a solas cuando te permitía que me rodearas con el brazo en el salón del departamento de Candy. Sí, tienes razón, perdona. ¿Perdona? ¿Pretendes hacer ver qué es insignificante? Ah, ni me estás desesperando. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me cuestiono o qué debería hacer contigo? Lo hago. Y si yo decido seguir contigo debería proponerte. Pero no soy seguro de querer eso. Pero tampoco si se pueda alejarme y hacerte sufrir a ti. Y preocupar a todos. ¿Querrás decir mejor preocupar a Candy? Me decepcionas, Archie. Pensé que teníamos confianza. Podríamos haber dicho desde un principio. Tienes razón, pero no puedes negar que me he esforzado en un principio. Quise intentarlo contigo. Pensé que podría sentir algo por ti, pero... Oh, sí, por favor. Parece que es suplicio al que te tengo con mi presencia. Pero tranquilo. No te voy a ayudar. No tendrás que devanarte los sesos pensando qué hacer. Porque me voy yo. No pienso seguir tolerando esto por más tiempo. Eres libre de hacer lo que te venga en gana con tu vida. Tranquilo, que no te voy a molestar más. Diciendo eso, salió hecha una fiera dando un portazo atrás de sí. Dejando un archiatónito con todo lo que se había dicho. Llegó hasta su habitación. Se encerró a llorar amargamente, ahogando los gritos con la almohada. Sintió que llamaron a su puerta. Cayó por un momento esperando a ver si... Repetían el gesto. Volvieron a llamar entonces. Se levanta despacio de la cama. Echa un vistazo ligero a su rostro en el espejo del tocador. Seca las lágrimas. Y se espolvoreó un poco de maquillaje para disimular. La rojece en los ojos y la nariz. Luego camina hacia la puerta. Gira del pomo para... Su sorpresa era George Johnson. Hola, señor George. Señorita, ¿se encuentra bien? Oh, sí, solo tengo un ligero dolor de cabeza. Si desea, puede mandarle algo para aliviarlo con la mucama. Se lo agradezco mucho. Vio como el hombre se marchaba. Entonces volvió a la intimidad de su alcoba. Se sentó al frente del espejo observando minuciosamente el reflejo de este. Le devolvía de sí. Más devastado moralmente, no puede creer lo que he hecho. Pero tampoco puedo dejarme llevar por el desespero. Si no se enterarán todos. Si tan solo viniese a mí para decirme que no es cierto. Que no quiere estar sin mí, pero parece que esto no va a ser así. Pero no le daré el gusto de verme destruida. Neely Ganser vio a su quinta copa de whisky. Se había dejado sentir que le quemase la garganta. Observaba como si hubiese descubierto por primera vez su mano derecha. Movió su cabeza hacia el lado izquierdo pasando su mirada por el salón donde estaba. Sintió como si tuviese otra cabeza y estuviese haciendo el mismo gesto. Tres segundos después al principio le pareció extraño, pero después le hacía gracia. Se sentía súper flexible, reía solo, daba otro sorbo a su copa en ese momento. Hacía ingreso a su hermana en el despacho sin llamar la puerta. Neil, ¿qué haces? ¿Estás bebiendo? Lisa. Hermanita, qué guapa eres. ¿Desde cuándo bebes, Neil? Tan linda ella, dice que se preocupa. Habla como si estuviese dirigiendo a otra persona. Sí, estoy bebiendo. Le guiñó un ojo. Y debo a tu salud. Bebo por ella. La más bella. La de pelo largo. Por la botella. Alzó su copa y dio un nuevo sorbo. ¿Y serás idiota? Hermanita. Decía al mismo tiempo que se levantaba para acercarse a su ella. No te pongas así. Se tambaleó al llegar a su lado. Para querer abrazarla. No seas amargada y acompáñame a beber. Neil, apesas alcohol. ¿Cómo puedes estar así por esa huérfana? No me gusta que te expreses así de ella. Intento ponerse erguido para mirarle seriamente. Pero tambalea. Te exijo que respetes al amor de mi vida. ¿Estás tonto si piensas en eso? ¿A ti por qué te ha dado si es insignificante cómo pudiste enamorarte de ella? ¿En serio? ¿Qué mal gusto tienes? Elisa, no te pases. Ya está bien. No voy a atorelar. Te ve y ni siquiera hablas bien. A tolerarlo. La que no va a tolerar nada. Voy a ser yo. Te ves patético. Ven. Te acompaño a tu recámara. ¿Va en serio, Elisa? ¿Y el qué? Que no te puedes mantener en pie. Pues sí, que serio. Deja de meterte con ella, ¿me oyes? Déjala en paz, júramelo. La miró y le cogió de los hombros fuertemente para hacer más énfasis en sus palabras. Ella no creía que su hermano le pedía la indignó a ver en el estado deprolable en el que se sumergía por culpa de esa desgraciada Candy. Muy bien, Neil. Si mañana recuerdas esta promesa, así lo haré. Ahora vamos. Y con mucha fuerza ayuda a su hermano a subir los escalones. No quería que se metiera en líos. Así que no pidió ayuda a nadie. Señorita, ¿se encuentra bien el señorita Neil? Déjeme ayudarle, le dijo el mayor tomo, quien se percató de la situación. Nathan, lleva a Neil a su recámara. Oh, señorito. Ha vuelto a beber. No se preocupe, yo me encargo. ¿Cómo que ha vuelto a beber? ¿Ya lo he hecho otras veces? Casi todas las noches, pero hoy lo ha hecho pronto. ¿Todas las noches? ¿Y mi madre lo sabe? Sí, señorita. Decía el tiempo que entraba en la habitación con cuidado, recostó al joven en la cama y que con tanto movimiento se había mareado y balbuceaba incoherencias. Le quitó el calzado y le cubrió con el cobertor. Su madre nos ha pedido que estemos al pendiente de él. Suele beber hasta quedarse dormido. Elisa solo escucha lo que el hombre decía y su oído contra Candy sentía que crecía. Un odio más grande contra Candy. Me temo que la señorita Britter no podrá acompañarlos en la cena. Se sentía un poco indispuesta y decidió quedarse en la recámara descansando para poder realizar un viaje mañana. Muy bien, gracias, George. Me parece que solo seremos tú y yo. Candy para cenar. Archie me dijo que debía revisar unos documentos para sus clases. Casi, George. ¿Estás seguro de que Annie está bien? Preguntó la rubia un poco preocupado. Sí, señora. No se preocupe. Ya mandé a que le sirvieran unos analgésicos. Infusión de manzanilla y fruta por si quieres cenar algo ligero. Gracias, George. No dudes en avisarme si empeora. Recuerda que soy enfermera. No se preocupe. Así lo haré. Entonces, George, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? Haznos compañía. Me temo que soy un viejo cenil y no sabría cómo entretener a la dama aquí a mi lado. Albert, tú sí que... Pero es verdad, George. Necesito que... Necesito de una buena compañía. El abuelo a mi lado se queda dormido con facilidad. Es sordo. Hay que gritarle al oído para que se entere. Jeje, muy bien. Si así lo desea, le ayudaré a cuidar de él. A un chicandizo dolió. Los tres rieron con ganas. En el amplio comedor, las paredes blancas, cortinas azules con flecos dorados adornaban los ventanales. Albert, encabezando la mesa con asiento para doce comensales, vestía de mantel color champán. Un sencillo florero con rosa daba al toque de vida. Disfrutando de la compañía de Gustavo de la cena preparada, pero en realidad quien escondió el tablero fui yo. No pensaba soportar otra pérdida de ajedrez contigo. Era muy joven, tenía seis años y yo solo quería correr y saltar. ¿Es en serio? Nunca me lo hubiese imaginado. Pues así era Candy. Como castigo la tía abuela lo obligaba a jugar al ajedrez. Como comprenderá para alguien que le gusta moverse en un juego tan sereno y de mucho pensar era una tortura. Ah, y por cierto, ¿a qué edad conoció a Albert? Pues desde que nació. Yo ya trabajaba para el señor William, padre. Me enseñó los secretos de los negocios con éxitos. Era un gran hombre, magnánimo jefe y amoroso padre. Le hubiese gustado mucho que su hijo tuviese esa pasión por los negocios. Deseaba poder compartir con él todo de pequeño. Se lo llevaba a la oficina y sentaba en su regazo. Y le explicaba como si el pequeño puede mantener la conversación. Sí, y yo le estrujaba por todos los papeles que me ponía delante. Lastimosamente, ellos fallecieron en un accidente. ¿Cuándo tenía yo cinco años? Cuánto lo siento, perdona, Albert. No quería que te pusieras triste por el recuerdo. Tranquila, pequeña. Es verdad que los extraño, pero he logrado reponerme de la pérdida. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir que desde los cinco años tú eres el jefe de la familia? No todo ese tiempo la tía abuela y George cuidaban de mí. Mi hermana Rosemaría estaba casada y así que su marido estaba a cargo de los negocios junto al señor Ligan. Pues debían hacer un concilio familiar para ver si debían dejar en manos del señor Brower o del señor Ligan. Había mucha polémica. Pero en eso nació mi sobrino Anthony. Y por la paz familiar Vincent, se dio su puesto al señor Ligan después de haber estado por tres años a cargo del clan Andry. Pero los negocios empezaron a ir mal, así que pasé de ser canguro a gestor. Menudo alivio. Creo que fue con Albert que salieron mis primeras canas. Los tres rieron con ganas. Ja, 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 ja. Ahora te entiendo. Pues Candy ya me sacó las mías. Míralas. A Albert reprochó la rubia sonrojada y los acompañó en la risa. De ser así me siento complacido. Muchas gracias por la velada, pero creo que será hora de que nos retiremos a descansar. Mañana debemos salir pronto. Tienes razón. Nos vemos mañana. Que descanses, Candy. Gracias. Buenas noches, Albert. Buenas noches, George. ¿Es en serio lo que dices? Terry. Susana ha cancelado el compromiso. Sí. Y ahora está con otro chico. George Butler. Sí. No me lo puedo creer. ¿Cuántas veces más debo repetírselo, Eleanor? Ay, hijo. Compréndeme. Eso. Es increíble. Sabes que estaba preocupada por ti. Nunca estuve de acuerdo con eso, pero era tu decisión errónea. Pero bueno. Ya, Eleanor. Me ha quedado claro. Ja, ja, ja. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Irás en busca de ella? Terry alzó una ceja. Nunca imaginó que su madre supiese esos sentimientos hacia Candy. ¿Cómo sabe de ella? En serio, hijo. Soy tu madre. Se hizo la ofendida. Pero continuó a ver que él no soltaría prendas a saberlo todo. Está bien. Me di cuenta que no era cualquier chica desde el momento que vi cómo te hablaba en Escocia. Eras dócil a lo que te mandaba ella, aunque no eras consciente de eso. Deseabas complacerla en todo. Que incluso hiciste a un lado tu orgullo y te reconciliaste conmigo. Luego todo fue por casualidad. Me enteré que reservaste el mejor palco para el estreno de Romeo y Julieta en una dama de Chicago. Susana te celaba por una chica de Chicago. Sumados más dos y te da Candy. Ja, ja. Está bien. En una de sus noches de borrachera me llamaste Candy. Bueno, sí estaba interesada en ella, pero... Después se marchó de New York en diciembre. Ella ha estado saliendo con alguien o seguro tenía a alguien ya antes de venir. Porque está pronto a casarse. ¿Qué? Elianor casi se ahoga con el té al escuchar la noticia. ¿Casarse? ¿Estás seguro? Sí, el día que regresé encontré un sobre blanco con mi correspondencia donde encontré la foto de un artículo donde sale ella. Y comenta que está pronto a contraer nupcias. ¿En serio? Qué extraño. No he visto ese artículo y mira que estoy el día con todo lo concerniente a la sociedad. Y de lo que sí te puedo asegurar es que el día de mañana su familia era la presentación oficial del patriarca de la familia Andry. Y la presentación en sociedad de su hija Candice White Andry. Para Terry eso era nuevo. No tenía ni la más mínima idea. ¿Será que la han hecho una trampa? ¿Es en serio lo que me dices? Claro que sí, toma. Y le entregó una revista que tenía sobre la mesita al lado del sofá donde se encontraba sentada. Luego se levantó y trajo el periódico que guardaba en su biblioteca cuando regresó. Vio que el chico leía con voz ausente la línea del artículo. Entonces se lo ofreció. Este periódico es de hace dos días y como ves, no hace mención alguna. Que la joven vaya a casarse pronto Terry debería buscarla. Darle una explicación. Pedirle perdón, conquistarla. Lo que sea necesario. Es la mujer que en verdad amas. La verdad es que no está enterado de esto. Pensé que era verdad que estaba con otro. Debería buscarla. Y si no quiere saber nada de mí, hablaba más para sí mismo que con su madre. Sería tan indulgente con esa alma perdida desde que conmigo ya no está. Amor, inténtalo. No pierdes nada, deberías hacerlo. No te prometo nada, Eleanor. Una nueva esperanza nace en el corazón de Terry. Si quería conseguir su indulgencia de su pecosa. Debía pensar muy bien lo que haría. Si realmente quería estar con ella, debía ser fuerte y valiente para luchar por su amor y siempre y cuando ella aún lo ame. Hola, mamá. Hola, papá. Hija. Cariño, qué gusto de ver de qué tal el viaje. Pensé que te quedarías con los Andri hasta después de la fiesta de ser la señora Britter, a la vez que abrazaba a la joven. Ani, cariño, qué bueno que estés aquí. Sí, mamá, los extrañé mucho, pero... Por eso cambié los papeles. Los planes. Quiero pasar el tiempo con ustedes. Oh, cariño. Ven, déjame mirarte. Yo te mimaré. Ani había regresado a casa porque se sentía desconectada. Necesitaba ordenar sus ideas para saber qué hacer con su vida. Definitivamente debía olvidarse de Archie. No fue a buscarla en ningún momento de la noche. El tren de regreso no le dijo nada, al parecer. Fácilmente habían acordado no dirigirse la palabra por miedo a hacerse daño. Por miedo a parecer débil o porque era lo mejor. Por un par de horas todo fue idílico. Se sintió amamada ese momento, en ese día. Había vuelto a su hogar por un momento. Le dio una punzada en el corazón al recordar que de no ser por la generosidad de Candy, otra sería la historia. Pronto empezaron a vestirse para ir a la fiesta. Y no pudo evitar ponerse nerviosa. Temía el encuentro con Archie, pero no dejaría sola a Candy. Salieron los tres rumbo a la mansión de los Andri. Varios invitados también estaban llegando al lugar. A uno... Uno a uno se presentaron delante de la matriarca de la familia para mostrar sus respetos. Junto a ella se encontraba Archivar Corwell. Ella solo hizo una pequeña reverencia con cabeza y continuó su camino. No se atrevió a cruzar palabra alguna, no hacían falta. Saludaron a la familia, que ya estaban presentes. Los Rigan, Lambert, Thompson, Dakar, Morgan, Coleman. En lugar había quedado precioso, los adornos florales eran majestuosos. Y el aroma exquisito. La música sonaba tenuemente, una sinfonía para dar ambiente. Poco a poco llegaron la mayoría de los invitados. Eran las siete menos cuarto, cuando en lo alto de la escalera... Principal se hacía presencia, Candy del brazo de Albert. Se ve realmente hermosa en ese vestido azul marino y Albert muy apuesto. Bajaban poco a poco los escalones y todos los presentes se giraron para verlo descender. Las conversaciones pararon expectantes bajo su mirada hasta el pie de la escalera donde se encontraba Emilia Elroyd. Esperándolo sin querer, se fijó que al lado de ella estaba Archie concentrándose en esa escena. Elisa al lado de él. Y un chico que le murmuraba al oído, le pareció extraño, regresó su mirada al castaño en el momento exacto en el que... Le dedicaba una mirada especial a la rubia y su corazón sintió otra punzada. Si estaba contigo fue porque Candy me lo pidió. Damas y caballeros. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial. Tengo el gusto de presentarles al señor William Albert Andry. Patriarca de la familia Andry, heredero del imperio, terminando de decir esto a la matriarca. Se hizo sonar en aplausos toda la... Distancia y varios flashes, lo retrataba en el momento. Muchas gracias. A todos por estar presentes en esta ocasión como cabeza de la familia. Es un inmenso honor presentarlos a mi hija, señorita Candice White Andry. La rubia hizo un gesto de reverencia a todos los presentes y todos aplaudieron, admirando la hermosa pareja. Pronto los familiares más cercanos se acercaron a saludar. A los jóvenes, Annie también se unió para presentar oficialmente sus respetos a los herederos. Lucía bella en un vestido azul violeta de falda amplia. Su escote cerrado faltaba con la seda blanca. En borlas hacia las mangas ampliándose. A medida que se acercaba a la muñeca, su cabello suelto adornado con una cinta de color del vestido. Gracias por ver el video.